A, B, C, D, E, F Siento llegar tarde ¡Oh! ¡Siéntate! C, D, B Ok Letra C Genial ¿Qué? ¡Shh! Cinco, seis Los juguetes están prohibidos Continúa la lección Dos más cuatro Es cinco Por favor, abren el libro Genial Dulces ¿Ah? ¡Sí! ¡Me encantan los dulces! ¡Shh! Dame, dame Sí Gracias Los dulces están prohibidos ¡Es hora de la prueba! ¡Yay! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fácil! ¡Haz la tuya! ¡Nikki! ¡Haz tu tarea solo! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Puedo salir? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Uno Dos más uno Dos Tres es igual a... ¡Gracias, Niki! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Puedo salir? ¡Por supuesto! Uno Dos más uno Dos Tres Es igual a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi auto! ¡Ja, ja! ¿Necesitas ayuda? Sí Está bien, no te preocupes Tengo estos brazaletes Te pueden ayudar ¡Sí! Puedes contar por ti mismo Ok Uno Dos más uno Dos Tres es igual a... ¡Cinco! Uno más cuatro Es igual a cinco ¡Cinco! Tres más tres Es igual a seis ¡Seis! ¡Yay! ¡Terminé! ¡Listo, listo! ¡Listo! Ok, chicos Bien hecho, chicos Este es para ti Gracias, mami Gracias, mami No olviden hacer la tarea ¡Sí! De acuerdo ¡Adiós!